¿Qué tal mi gente? Sale a la luz la autopsia definitiva. Avisaros y advertiros de que, bueno, para el que sea un poco aprensivo, aprensiva, porque voy a especificar en el artículo que os voy a leer exactamente cosas que a lo mejor, pues bueno, hay personas que puedan herir su sensibilidad, simplemente advertir que vamos a comentar ciertas cosas que, bueno, os pueden herir, como decía, la sensibilidad, ¿vale? Dicho esto, vamos con el informe que se ha filtrado, ¿vale? Bueno, mi gente, antes de nada, muchísimas gracias a todos los que os estáis suscribiendo, ya sea tanto por este tema como Gran Hermano VIP o como cualquier tema del cotilleo. Deciros que este fin de semana tengo una grabación con un reportero de Telecinco, con lo cual estar muy pendiente del canal, que cuando haga la grabación, pues bueno, subiré el vídeo, creo que va a estar bastante interesante. Y bueno, sale a la luz el informe definitivo de la autopsia al cuerpo de Edwin Arrieta. Insisto, es bastante concreto, ¿vale? Podemos llamarlo así. Bueno, Daniel Sancho negará presumiblemente que lo que se está hablando, los hechos que se le atribuyen el próximo 13 de noviembre ante el juez, aunque yo ya me estoy oliendo que se invente cualquier otra estrategia para dilatarlo en el tiempo. El motivo, sinceramente, sigo sin entenderlo. Bueno, siempre se está diciendo ganar tiempo, ganar tiempo, ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Tienen tres, dos bufes de abogados, tres abogados muy importantes, contratados en España, que se supone que están trabajando en la defensa, pero realmente al final no estamos viendo resultados. Y, ojo, no es que quiera ver resultados, ¿no? Pero me refiero como crítica a lo que están haciendo, no lo entiendo, la verdad. Pero bueno, el pasado jueves 26 de octubre estaba previsto que Daniel Sancho abandonara la cárcel de Cosamuy en la que se encuentra desde agosto para acudir a los juzgados. Allí el juez debía leer los cargos que se le imputan según la fiscalía y el acusado debía negarlos o aceptarlos, así tal cual. Sin embargo, esta cita nunca tuvo lugar debido a la falta de un intérprete al español, por lo que quedaría aplazada hasta el próximo 13 de noviembre, que ya cuando nos demos cuenta faltan menos de 10 días, ¿no? Ante la solicitud del propio acusado de contar con un traductor al español durante la salida del penal de Daniel Sancho, su padre, el actor Rodolfo Sancho, lo acompañó en todo momento hasta que volvió a la cárcel de Cosamuy por falta de intérprete, ¿vale? Fue una estrategia que le funcionó en un principio, ¿vale? Ahora vamos a hablar del autor, si no os preocupéis. Bueno, en el informe elaborado por la fiscalía acusan a Daniel Sancho de haber cometido un asesinato premeditado coincidiendo de esta manera con el informe policial. Ambos órganos aseguran que, en base a las pruebas obtenidas, Daniel Sancho planeó el crimen de Edwin Arrieta en Tailandia. La defensa del chef español sigue argumentando, sin embargo, que los utensilios que compró estaban destinados a cocinar en la isla. Yo entiendo que la defensa tiene que sacar, agarrarse a un clavo ardiendo de por aquí y por allí, que podemos coger para defender. Yo lo entiendo, al final son abogados. Es su trabajo, ¿no? Independientemente de que sepan o no que él ha sido el autor, intentan... o sea, el trabajo de los abogados es aminorar la carga en cuanto a años de condena o, en este caso, incluso la pena de muerte que, presumiblemente, lo que parece ser que le van a condenar a Daniel, ¿no? Y que la muerte del cirujano colombiano fue fruto de una pelea, ¿vale? Es otro de los motivos que también van a abogar por parte de la defensa de Daniel Sancho, que, por cierto, no va a ser su abogado tailandés. No sé quién lo defenderá, porque su abogado tailandés, como no habla con Daniel Sancho, sinceramente no sé qué camino va a tomar. En fin. Bueno, por este motivo y según ha desvelado en el programa de Tardear, Daniel Sancho no admitirá los hechos que el juez... ante el juez el próximo día, 13, ¿vale? Pero bueno, estos son pensamientos que tienen los expertos o por filtración o por lo que sea, ¿vale? En teoría no hay nada confirmado de lo que vaya a decir. A lo mejor lo sorprende y al final confirma lo mismo que ya confirmó en su momento. Pero bueno, autopsia definitiva de Edwin Arrieta, ¿vale? Vamos con la autopsia definitiva. Dos meses después de que encontraran algunas partes del cuerpo de la víctima, se ha podido conocer el informe definitivo de la autopsia que se realizó en este caso. Eso ha sido el programa y ahora son Soles el que ha tenido acceso a dicho estudio. En este se concluye que no se puede determinar la causa de la muerte de Arrieta aunque se ha esclarecido que fue una muerte lenta que duró entre 24 y 48 horas. Ojito, ha dicho que fue una muerte lenta. Es decir, que nada de esos golpes en seco y que ahí falleció y luego lo empezó a cortar. No, 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 que fue una muerte lenta que duró entre 24 y 48 horas. Al final, los forenses cuando hacen una autopsia, ellos pueden catalogar, catalogar si esto es así. Dudo mucho que se lo estén inventando, ¿vale? Lo digo porque es que todo lo que suena a Tailandia, todo es mentira o todo está manipulado. Dudo mucho que en este sentido, en este sentido, ¿vale? Otra cosa es la propaganda que se le dé a Daniel Sancho, a Tailandia y tal y cual. Pero en el tema forense, yo creo que formación que tienen los forenses, ya sea en Tailandia, en España o en Colombia o en cualquier lado, creo que ahí van a diferenciarse muy poquito, ¿no? Con lo cual, sí me puedo llegar a creer esta autopsia, ¿no? No obstante, los forenses que han elaborado la autopsia han asegurado que sería preciso para dar una versión más segura. Deberían existir más análisis elaborado por otros forenses que corroboren sus conclusiones. Es verdad que aquí, ya lo hablamos con Borja Moreno, no nos cuadra, ¿no? Es decir, si yo soy profesional y he hecho mi trabajo, yo cierro el asunto y si presento dudas, significa si hay cosas que... Pero no por mi falta de formación, sino porque realmente veo que no puedo... Me falta el torso, por ejemplo. Entonces ahí presento dudas, que es lo que decía Borja Moreno. Pero de ahí a decir, bueno, a ver si le hacéis una segunda autopsia, no sé, sí que eso es cierto, que es raro, ¿no? Pero bueno. El cirujano fue descuartizado en 14 partes. Ojito, 14 partes. O sea, solamente de pensarlo, uf, uf, para hacer eso. Como si fuera un despiece de un pollo o un animal, o sea, increíble. Algunas de ellas todavía en paradero desconocido. La policía encontró un resto de un hombre que era una cadera cuyas piernas habrían sido amputadas y estaba cortada por la cintura. Así que solo quedaban la cadera y los genitales, señala el informe. El documento establece que desconoce cuáles fueron las causas de muerte del doctor, así como si Daniel Sancho de Goyal, colombiano, hasta su muerte o fue a posteriori. Es decir que esa marca que se supone que tenía en el cuello porque se encontró al final la cabeza, pues al final no saben si se degolló o no se degolló. Al final lo que os digo, esto son filtraciones. Esto no es que nos hayan presentado el documento. No, no. Es que estos son filtraciones. Por eso con Borja Moreno el otro día con el forense nos daba a entender eso, que no se ponen de acuerdo con si al final fue un deshuello o no. Bueno, me explico porque al final o no estaba completa la autopsia o es que se ha revelado por parte y solamente nos han dado una información básica. Bueno, es por eso que la acusación podría ser diferente en cada caso. Si Daniel Sancho mató a Rieta en una pelea provocada por asuntos personales, el incidente sería catalogado como homicidio, que es lo que ellos pretenden por parte de la defensa de Daniel Sancho para minorar la carga y seguramente directamente en vez de pena de muerte sería cadena perpetua. Claro, ya con la cadena perpetua directamente ellos podrían intentar rebajar esa condena a años, que es lo que van buscando. Pero si es condenado a pena de muerte, la condena que hay más abajo por la que lucharían sería por la cadena perpetua, con lo cual no podrían luchar por esos años. Ahí está un poco el kit de la cuestión, ¿no? Como decía, y su pena se reduciría a varios años. Si por el contrario, como insiste la policía tailandesa, Sancho acabó con la vida de su amigo, degollándole después de la pelea con los utensilios que había comprado y que podrían demostrar que hubo planificación, es decir, premeditación, sería un asesinato y estaría condenado con la pena de muerte. Ahí no habría cadena perpetua en caso de que el rey... La única forma de que al final fuera condenado a cadena perpetua habiéndosele condenado por parte de la justicia tailandesa, sería la única... La única baza que le quedaría sería el rey. Solicitarle al rey, el reo, valga la redundancia, tiene que solicitarle al rey la permuta, ¿no? La conmuta para que le perdone la pena de muerte y se la conmute a cadena perpetua, ¿vale? Es decir, para estar toda la vida en la cárcel en Tailandia, ¿vale? Y ya me imagino que con una serie de años, una serie de diplomacia con la embajada y tal, pues se podría incluso la extradición, ¿vale? Pero que no es segura, eso sí, que le van a quedar unos buenos años en Tailandia, eso parece ser que sí, ¿no? Ya luego veremos cuál es el final. Bueno, este sería un poquito el informe, insisto, el informe sigue sin ser público, quiero dejarlo claro, el informe no se ha publicado en ningún momento, estos son filtraciones a la prensa. ¿Qué lo hace queriendo Tailandia? Puede ser que a Tailandia le interese de algún modo que sea filtrado, que bueno, que se aclaren cositas, pero ¿por qué no se ha filtrado o por qué no se ha entregado a los medios? Pues bueno, Tailandia tiene su forma de proceder, entiendo que es lo que hay y nosotros nos tenemos que acatar a lo que hay en Tailandia. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!